Hoy hemos conocido la oferta en formación profesional para el próximo curso. Se impartirán un total de 109 títulos en grados medios y superiores, entre ellos 5 nuevos como ganadería y asistencia en sanidad animal o carpintería. En total se ofertarán 25.000 plazas, unas 500 más que el curso pasado. Se apuesta también por la FP básica y la formación profesional a distancia. Actualmente más de 20.000 jóvenes en Aragón estudian formación profesional, son 6.000 más que hace tres años. La cifra no para de crecer y a la par lo hace la oferta. El próximo curso los alumnos aragoneses podrán elegir entre 109 títulos diferentes de FP de grado medio y superior. Cinco se impartirán por primera vez, entre ellos asistencia en sanidad animal, carpintería o radioterapia. El objetivo, recuerda el Gobierno de Aragón, es doble, llegar a todos los puntos de la comunidad y adaptar las enseñanzas al mercado. Cuanta mayor formación se tiene, mucho más fácil es acceder al mercado laboral, mucho más fácil es acceder a las ofertas laborales que el mercado pone a disposición de los trabajadores. Por lo tanto, no quedará por parte del Gobierno de Aragón, no quedará por parte del Departamento de Educación el trabajo y la ampliación de la oferta precisamente para intentar satisfacer las necesidades del mercado productivo y también mejorar la empleabilidad. Se refuerza también la FP básica, aquella destinada a los jóvenes que deciden no seguir estudiando secundaria. Habrá 17 títulos en este tipo de formación y 26 para quienes deseen estudiar FP a distancia. Una oferta que los sindicatos del Consejo Aragonés de Formación Profesional han criticado. UGT y Comisiones Obreras han mostrado su rechazo por la falta de información que, dicen, han recibido por parte del Ejecutivo.